Hola, hola, Anakianos y Anakianas, soy Anakin Raider, subiós en inglés y en español y bienvenidos, parceros, a este programa llamado Las Noticias de la Plaza, en donde la verdad sale a la luz. Bueno, esta es una edición extraordinaria del programa Las Noticias de la Plaza. Y pues amigos, la semana pasada salió la última actualización de Grounded y ya pues hoy nos encontramos con este primer parche, el 0.3.1. Este nos ha corregido algunos bugs y hoy les voy a contar qué hay de nuevo con el mismo. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, yo en este momento me encuentro ubicado en la página de Obsidian y como pueden ver, ahí dice que el parche 0.3.1 ya ha sido lanzado. Y les cuento amigos qué se ha corregido. Dice acá, problemas mayores. Se corrigió el cracheo al colocar edificios, muros, cimientos, etc. Fiabilidad mejorada de la búsqueda de amigos en el navegador del servidor. Cosas del juego. Se solucionó el problema con las conversaciones que no se activaban correctamente. La área del hedge ha sido pulida. Efectos visuales de impacto añadido para las mentas y la puerta en forma de telaraña. Los sacos de telaraña se mueven cuando se golpean. Hizo que las telarañas pegajosas sean más fáciles de golpear mientras están construidas. Los adolescentes a veces expresan verbalmente su entusiasmo cuando usan la tirolesa. Se corrigió la durabilidad que no aleatorizaba entre qué pieza de armadura se veía afectada cuando se golpeaba. Fauna silvestre. Se corrigieron los ojos rojos de las hormigas soldados que no aparecían cuando estaban enojadas. Eliminando el veneno de loot de la araña tejedora de orbe. Ahora sí, cosas, artículos, equipo y recursos. Se solucionó el problema con las gotas de rocío en los recolectores de rocío que aparecían en el piso. Revertir el cambio por ahora para bloquear los contenedores a un jugador por vez, ya que estaba causando que los contenedores permanecieran permanentemente bloqueados ocasionalmente. Interfase de usuario. Posible solución para las flechas duplicadas que se muestran en los arcos. Deshabilitar el efecto de pantalla de telaraña que se aplica cuando los jugadores quedan atrapados en redes pegajosas. Corrección de efectos de pantalla que se atascan o no aparecen. Bueno amigos, esto es todo lo que ha salido en este parche. Si les gustó este video dejen like, comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal. Sean felices, Ana quien les dice. Chao, chao.